¡Vamos, Danubio, todavía! Alejo y la fuerza de un ciclón Vienen asomando de las curvas Con su cara a todos corazones ¡Vamos, Danubio, todavía! ¡Dale, Danubio, otra vez! Gritan por los cuatro costados ¡Vamos, Danubio, y su baile! Opa, 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 Opa Danubio quiere copa y nadie se la toca Opa, 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 Opa Danubio quiere copa y nadie se la toca Opa, 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 Opa Danubio quiere copa y nadie se la toca Opa, Opa ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Vamos, Danubio, todavía! ¡Dale con la fuerza de un ciclón! ¡Viene el asomando de la curva! ¡Cosichada a todo corazón! ¡Vamos, Danubio, todavía! ¡Dale, Danubio, otra vez! ¡Dale, Danubio, otra vez! ¡Dale, Danubio, otra vez! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa, opa! ¡Opa, opa, opa! ¡Danubio quiere copa! ¡Y nadie se la toca! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Tirirín, tin, 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 tin! ¡Tu franja! ¡El cielo se puede buscar! ¡Tiririm, dueco Romero ¡Tirirín, tin, tin, tin,部分! y río revuelto tiri doña maría el del corazón guerrero tiri tintín del toto que estoy loco y que te quiero la curva tiri tío miguel tiri tintín torrente tiri tintín por él tiri tintín danubio el del corazón guerrero tiri tintín del toto que te canto y que te quiero la poquita del danubio mi cuadrito jardinero en la polca loca del toto que está loco y es sincero la polca no tiene fin el toto es un chiquilín la polca no tiene fin el toto es un chiquilín la polca no tiene fin la polca no tiene fin el toto es un chiquilín la polca no tiene fin nace un sueño en cada esquina y un pibe que la domina con ilusión de llegar es la escuelita que crece y este barrio que merece la alegría de ganar la polca no tiene fin dale danubio dale que estamos de fiesta dale danubio otra vez campeón soy de la franja y tu barra te grita dale danubio dale danubio dale danubio dale danubio campeón vení vení saltar con danubio vení vení no tienes que seguir porque este año salimos campeones vení que somos de danubio a morir vení vení salta con danubio vení vení no tienes que seguir porque este año salimos campeones vení que somos de danubio a morir vení que somos de danubio de danubio a morir vas caramba vamos danubio todavía dale co las puestas de un ciclo vienen asomando de la curva con chichara a todos corazones vamos danubio todavía dale danubio otra vez gritan por los cuatro costados Que se da el nubio y su baile Opa, 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 opa La nubio quiere copa y nadie se la toca Opa, 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 opa La nubio quiere copa y nadie se la toca Opa, 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 opa La nubio quiere copa y nadie se la toca Opa, opa ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Vamos la nubia todavía! ¡Dale con la fuerza de un ciclón! ¡Viene el asomando de la curva! ¡Cosichada a todo corazón! ¡Vamos la nubia todavía! ¡Dale la nubia otra vez! ¡Viva la nubia otra vez! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, la nubia quiere copa y nadie se la toca! ¡Opa, opa! 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 ¡Vamos la nubia todavía! ¡Dale con la fuerza de un ciclón! ¡Vienen asomando de la curva! ¡Cosichada a todo corazón! ¡Vamos la nubia todavía! ¡Vamos la nubia todavía! ¡Dale la nubia otra vez! ¡Vican por los cuatro contados! ¡Que se da al nubio y su baile! ¡Opa, opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! La nubia quiere copa y nadie se la toca! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa! La nubia quiere copa y nadie se la toca! ¡Opa, opa, opa! La nubia quiere copa y nadie se la toca! ¡Suscríbete al canal! 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 TIRIRIN TIN TIN Danubio, el del corazón guerrero TIRIRIN TIN TIN del Toto, que te canto y que te quiero La folquita del Danubio, mi cuadrito jardinero La folca loca del Toto, que está loco y es sincero La folca no tiene fin, el toto es un chiquilín La folca no tiene fin, el toto es un chiquilín La folca no tiene fin, el toto es un chiquilín La folca no tiene fin, el toto es un chiquilín La folca no tiene fin La folca no tiene fin, el toto es un chiquilín ¡Gracias! 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 Es la escuelita que crece Y este barrio que merece La alegría de ganar Dale Danubio, dale que estamos de fiesta 75 años de vida, de gloria Que deja títulos en cada una de las divisionales Como ningún otro club uruguayo En 1932, unos escolares fundaron un club Que luego superó ampliamente sus sueños Hoy nuestra imaginación seguramente está muy lejos Del Danubio que vendrá Porque por suerte lo mejor está por venir Salud Danubio por estos gloriosos 75 años Feliz cumpleaños a todos, a todos, a todos los que hacen Danubio Y hablando de saludos Vamos a comenzar con varios de los que han llegado Comenzamos por el Presidente de la República Oriental del Uruguay El doctor Tabaré Vázquez Acusa, recibo y agradece especialmente La invitación realizada por estos 75 años De Danubio Fútbol Club No le resulta posible acompañarnos Pero en estas líneas hace llegar su más cálida adhesión A tan importante fecha Firma doctor Tabaré Vázquez, Presidente de la República Además del saludo del Presidente de la República También integrante del poder político de este país Luis Alberto Lacalle Pou Representante Nacional Se hace presente para saludar El aniversario de Danubio El Partido Nacional y su Presidente El doctor Jorge Larrañada También hace llegar su cálido saludo Lilian Quechichian, Ministra Interina de Turismo y Deporte Saluda cálidamente a Danubio en este aniversario Intendencia Municipal de Montevideo Junta Local Zona 9 Bueno, es momento también de dar paso a algunos de los obsequios Que instituciones amigas han hecho llegar Para testimoniar este nuevo aniversario del Danubio Fútbol Club La gente del Defensores de Maroña, nada menos Y vale este cálido, este cálido aplauso Por ahí anda Carlos Hernández Nos ha hecho llegar la plaqueta Asociándose al festejo danubiano de la noche de hoy El Montevideo Wanders es otro que se hace presente Álvaro Escurra y su Presidente Javier Escurra es el Secretario Y el regalo de los bohemios El Club Atlético Bellavista también Se asocia al festejo de Danubio Por glorioso pasado de vuestra institución Por el presente y un venturoso futuro Saluda el Presidente de los Papales Rubén Domínguez La institución Atlética Larre Borges Vecina y amiga Y también fundada por un montón de gurises En la Plaza Deportes Número 5 Saludando 75 años de perseverancia y de esfuerzo Haciendo un poco de historia también En la nota que ha hecho llegar El Presidente del Colegio de Árbitros Un danubiano de ley Carlos Mena Saluda también este aniversario de Danubio Mario Fernández Agrelo Y los cálidos saludos también para el Club Danubio Dentro de los obsequios Una mención especial para el Rotary Club Maroñas Que también en la noche de hoy Ha hecho llegar un presente Que enseguida estaremos mostrando Asociándose a la fiesta del Danubio Futuro Es que fiel a la costumbre de los uruguayos Después de que empiece la cosa Realmente empieza Así que Central Español El agradecimiento para el Club de Palermo Y ¿Cuál es el otro que llegó, Aníbal? Ministerio de Turismo también Entonces una plaqueta por nuestros 75 años Sí, sumado a la nota de Lilian Quechichán Y por supuesto La representación De la Asociación Uruguaya de Fútbol Que hace llegar A ver, Aníbal, por favor Para recibir Esta hermosa Esta hermosa placa Que testimonia El saludo De la Asociación Uruguaya de Fútbol Para Danubio En estos 75 años Y bueno, quedaron últimos La Trotsky los hizo más que populares Ellos se supieron hacer populares Desde atrás del arco La Dano Stone Que quiere hacer también un regalo al club Viene Pablo Peduto Y este testimonio Tiene mucho valor Tiene mucho valor Porque es de la gente misma De Danubio De los hinchas Perseverantes Consecuentes De los que están domingo a domingo En nombre de Pablo De toda la muchachada Que aguanta al equipo Permanentemente Los Danos Están presentes Con esta placa Saludando a la institución Esto es en nombre De todos los botijas Atrás del arco Por todos los viajes Por todos los momentos buenos y malos Y principalmente Por todos los goles lindos Que nos hizo gritar Danubio Como aquel 3 a 1 Contra Peñado en el estadio Bueno Siguen llegando Fuera de programas Club Social Hijos del Mar Centro Cultural y Deportivo Otro de los clubes De baby football De la zona Hijos del Mar Ahí está El de Rotary Club Maroñas Un Un hermoso presente Club Atlético Progreso También Club Atlético River Plate También haciendo llegar Su presente Bueno y los gauchos De Progreso Con esta hermosa Plaqueta también En homenaje A los primeros 75 años De rica historia De Danubio Con el testimonio De Gabriel Franco El presidente Del equipo gaucho Bueno y como uno Como siempre Uruguaya Uno planifica Tiene todo ordenadito Y las circunstancias Le pasan por arriba Antes de lo que se venía Que estaba programado Vamos a pedirle al presidente Arturo del Campo Que venga Porque hay un regalo Que el nacional Quiere hacerle De forma particular Muy bien A ver Arturo ¿Vino Arturo? Está por acá Está, mirá Qué casualidad Está Carlos Rodríguez Valle En nombre de la directiva Del Club Nacional de Fútbol Haciendo entrega De este presente Uno más De los muchos ¿Eh? Muchísimas gracias Muchas gracias A la institución amiga Que muchas veces Por temas del fútbol Nos hemos visto enfrentados Pero siempre con respeto Siempre con lealtad Así que Recibo muy emocionado Este obsequio Del Club Nacional de Fútbol Una institución Tradicionalmente amiga Y que también en el futuro Seguiremos por esa senda Muchísimas gracias A Nacional Muy bien Con un especial agradecimiento A todos Los que han participado Asociándose al festejo De Danubio Y si hablamos de festejar También Es momento para La recreación Es momento para el arte Y es momento para los danubianos Vamos a convocar A Jorge Silvano Un seguidor De Danubio De todos los tiempos A ver Silvano Por donde anda Lo teníamos por acá Silvano Venía en ómnibus Me parece Demoró por eso Bueno Durante mucho tiempo Vinculado a la actividad Sindical Jorge Silvano A ver Se nos perdió Ahí viene Guitarra en mano Jorge Silvano Con una creación propia Con un tema Dedicado a Danubio En este 75 aniversario Es tiempo De pasarla muy bien Mejor aún Si los que nos acercan Letra y música Son danubianos Bueno Buenas noches Amigos y amigas Danubianos Y bueno Otros amigos Del fútbol Y del Uruguay Que están presentes Bueno Esta canción Junto con Alicia Integramos el dúo Illa Comuna Y bueno Esta letra Nació en Diciembre De 2004 Ahí nació el poema Cuando Danubio Fue campeón uruguayo Por segunda vez Y bueno Y poco después Le pusimos la música Y tratamos de incorporarle Algunos hechos nuevos Que ocurrieron En la vida En la vida de nuestra institución Y bueno La idea O lo que vino En ese momento A la cabeza Fue recoger el nombre Que es parte de la historia De no solo de jugadores Sino de gente Que fue muy importante Para nuestra institución Y bueno Con la idea De hacer crecer La mística De este cuadro Que con garra Con fútbol Y con calidad Este Va creciendo Para el bien del fútbol Uruguayo Y de nuestro país Muchas gracias Y bueno Va entonces la canción Que se llama De taquito Y en la hora Ese va a ser el título Y dice así A domingo Es el buricito Y de patitas chuecas Con los colores De la franja Vendidos al corazón Una profunda alegría Me recorre el pecho En diagonal Y grita los cuatro vientos Y grita los cuatro vientos Danubio campeón nomás Porque somos Danubio Casa y abrigo Para gurises Del Uruguay Potreros de campeones De la vida Derrochando garra Cubo y calidad Barrio de obreros Cabrines Jardines de la amistad De vecinos solidarios Todo que perteno Para nada Con la magia Del choncho Y la lucidez Del polillita Con el talento Del Nacho Y el taco Del Diego Ganamos la final El grito De gol Incló la red De vientos Danubianos En jardines Y en el estadio Derrochando garra Cubo y calidad Con burgueño Y con romero Doña María Y Raúl Marcos También Gritan desde el cielo Danubio Campeón No más Vamos Danubio Todavía Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos todos Danubio Campeón No más De taquito De taquito Y en la hora De taquito Y en la hora Danubio Campeón No más De taquito Y en la hora De taquito Y en la hora Danubio Campeón 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 Arriba Danubio Arriba Danubio Y en la hora Y comienzan a venir Grandes recuerdos Es una noche larga Y mucho para compartir Seguimos Seguimos ahora con la ceremonia De presentación Y lanzamiento Del matasello Especial Conmemorativo A los 75 años De Danubio Fútbol Club La Administración Nacional de Correos A solicitud De la Comisión Directiva Del Club Danubio Pone en circulación En el día de hoy Un matasello Especial Conmemorativo A los 75 años Del Club Danubio Por tal motivo Le vamos a pedir Al Vicepresidente Del Correo Señor Julio Vieites Que pase al escenario Para hacer uso De la palabra Buenas noches Dirigencia de Danubio Jugadores Exjugadores Partidarios Socios Danubianos Todos Es un honor Estar presente En esta ceremonia Con este reconocimiento Del Correo Uruguayo La autorización De un matasello Conmemorativo Por los 75 años Del Danubio Fútbol Club La autorización Y circulación De este matasello Hará posible Que el acontecimiento De sus 75 años De vida Sea inmortalizado Pasando a ser parte Del acervo Cultural Filatélico Creemos que En esta oportunidad Es pertinente Compartir con ustedes Precisamente Esa función Que también Que también Cumple el Correo Uruguayo Y que pensamos No ha tenido una justa Difusión Aunque válido es decirlo Se une A una de las más importantes Por su compromiso En la divulgación Y la protección De la identidad De nuestro país Dentro y fuera de fronteras Esta función postal Es la de dar a conocer El pensamiento De una nación Y sus relaciones Con la comunidad internacional Los hechos relacionados Con la cultura La historia La ciencia El deporte Y cuanto hace Al desarrollo político De un país Social en lo económico También De ser factor De vínculo Social Sin fronteras Sin barrera De idiomas Niveles sociales Edad Religión O diferencias De cualquier tipo Y la cumplimos A través de la filatelia Uruguaya Al recibir la iniciativa De Danubio Fútbol Club Para participar En los festejos Del 75 aniversario El directorio del correo No dudó un momento Accediendo a hacerlo A través De la autorización De un matasello Cuya imagen Veremos en unos instantes Y permitirá Que la importancia De este acontecimiento Que sea simbolizada En una marca Que pasará A ser parte Del acervo nacional Y que también Integrará Las colecciones De los apasionados A la marcofilia Una especialidad Dentro de la filatelia Garantizando así La subsistencia Del homenaje Durante años La satisfacción De estar Hoy presentes Aquí Es posible Porque el mundo Del fútbol Y la filatelia Han estado siempre Íntimamente unidos Tanto es así Que existen Miles de filatelistas En todas las regiones Del mundo Que solamente Coleccionan sellos Y matasellos De esta temática Esta convergencia Entre el mundo Del deporte Y de la filatelia Permite establecer Varias analogías Ambos Son un instrumento Que contribuye A preservar Los derechos De la salud La educación Y la cultura Salud Porque el desarrollo De ambas actividades Mantiene la vitalidad Mental Educación Pues el deporte Y la filatelia Son formativos De valores Ideales Metas Disciplinando A la persona Que lo practica Cultura Porque cada pueblo Tiene sus propias prácticas Que pasan De generación En generación Trascendiendo fronteras Hasta que se convierten En universales Uruguay tiene Una reconocida tradición De ser un pueblo oculto De estar recordando Siempre el pasado Y de tener tradición Futbolera Pues filatelia Es cultura Filatelia Es historia Y en esta noche Tan especial Filatelia Es aún más deporte Autorizamos por lo tanto La circulación Del matasello Conmemorativo Diseñado Y creado Por el artista Daniel Pereira Y será acompañado Por una serie De sellos emitidos El 14 de julio del año 2000 En conmemoración Con el Centenario De la Asociación Uruguaya De Fútbol A partir De este instante En el que El primer sobre Sea matasellado Con esta marca postal En homenaje A Danubio Fútbol Club Comenzará su viaje En miles De cartas De uruguayos En el mundo En los próximos días Muchas gracias Por acompañarnos Y por muchos años Más de vida Danubio Salud Danubio Bueno convocamos Invitamos a permanecer Aquí en el escenario Al señor Vicepresidente Del Correo Convocamos al Vicepresidente Del Danubio Fútbol Club Vamos Sebastián Y adelante En este momento En este momento Procederá El Vicepresidente Del Correo Y el Vicepresidente Del Danubio Fútbol Club El contador Hugo Sebastiani A descubrir La gigantografía Que permitirá Revelar pues Cuál será Desde este momento El sello Que Hará alusión Conmemorará Este aniversario Del Danubio Fútbol Club Bueno Seguidamente Procederemos A matasellar El sobre correspondiente Donde quedará Autorizada La puesta En circulación Del matasello 75 años Del Club Danubio Por tal motivo Invitamos A matasellar Al presidente Del Club Danubio Arturo del Campo Convocamos a Arturo También Cumplirán Con el procedimiento El Vicepresidente Del Correo El Vicepresidente De Danubio Y desde ya Convocamos también A Juan Lázaro Fundador Del Danubio Fútbol Club Que merece Este cálido Este cálido Este cálido Recibimiento De todos Los presentes Esta es la historia Mima Del Danubio Fútbol Club Que no te abandona Y te llevamos En el corazón Va a comenzar El Vicepresidente Del Correo Dale Danubio El señor Este será el primer encargado en Matasellar para después dar paso al presidente, al vice de Danubio y al querido Juancito Lázaro. Bueno, procedemos por una cuestión de formalidad, lógicamente quien inaugura es el vicepresidente del Correo. Bueno, fuertes aplausos para Juan Lázaro. Para completar el trámite, el vicepresidente, el contador Sebastián. ¡Dale, Danubio! ¡Dale, Danubio! ¡Dale, Danubio! ¡Dale, Danubio! ¡Dale, Danubio, campeón! ¡Vení, vení! ¡Saltar con Danubio! ¡Vení, vení! ¡No tenés que seguir! ¡Porque este año salimos campeones! ¡Vení que somos de Danubio a morir! ¡Vení, vení! ¡Saltar con Danubio! ¡Vení, vení! ¡No tenés que seguir! Bueno, vamos a aprovecharlo a Juan Lázaro, a uno de los grandes artífices de este sueño hecho realidad. Le vamos a pedir, gracias a él, estamos todos acá. Así que es más que propicia la ocasión para que don Juan nos dé unas palabras a todos los danubianos. Bueno, con mucho respeto, con mucho silencio, vamos a escuchar a Juan Lázaro. Lo merece sin duda. Trataremos de decir algo. Yo pienso que hace 75 años, ¿quién iba a pensar que el niño podía pensar en lo que es Danubio hoy? ¡Que es tan grande! Lamento mucho que no estén que no estén mis hermanos Miguel y Apóstol ¡Y mi madre que le puso el nombre! ¿Qué le puedo decir a todos ustedes? Danubio ha tenido directiva maravillosa, con gente maravillosa, presidente de todo tipo, con una visión impresionante y a la prueba me repito y en este momento no puedo olvidar de ninguna manera a los que, a los presidentes que que han precedido a este gran presidente que tenemos que es Arturo del Campo. Pero, pero todos hicieron esta historia, todos. Desde el primero que fue Miguel Lázaro, después siguieron grandes, grandes personalidades al frente de Danubio y con directivas maravillosas, con gente que trabajó intensamente para demostrar y poner a Danubio en el insistial que tiene en este momento que estoy seguro que es el tercer grande. Muchas gracias a todos y que Dios me dé salud para poder verlo campeón nuevamente. Bueno, merece el más fuerte aplauso. Danubio nació de la idea, del empeño, de la dedicación, de la fuerza, de la iniciativa de Juan Lázaro y de muchos más. Niños, hoy hombres que acompañaron el crecimiento, la historia viva del Danubio Fútbol Club. Juan Lázaro es Danubio mismo. Hace muy poco tiempo, desde un medio de prensa de Bulgaria, lo convocaron enterados de la historia, enterados del origen del nombre de Danubio y aquella iniciativa de su mamá. Un fuerte aplauso para Juan, que en minutos volverá a estar acá en el escenario y será parte integrante fundamental de esta ceremonia. En el momento más cálido, indudablemente, el más emocionante, ahora seguimos, invitamos a hacer uso de la palabra al vicepresidente danubiano, contador Hugo Sebastiani, actual dirigente con más años de actividad dirigencial, ha sido por muchos años tesorero y desde hace varias temporadas está en la vicepresidenta. Gracias. Buenas noches y gracias por la concurrencia. Autoridades nacionales, autoridades departamentales, autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, simpatizantes de Danubio, hinchas de Danubio y socios de Danubio y también la prensa oral, escrita y televisada. En primer lugar, quiero manifestarle que esta reunión que hoy estamos gozando, este gentío que tenemos hoy aquí, no se hizo de un día para otro por obra de magia, la comisión directiva de Danubio nombró una comisión de fiestas en la cual me puso presidente a mí, pero la verdad debo manifestarle que mis compañeros fueron los que realmente trabajaron, trabajaron muchísimo, pero muchísimo más que yo y me gustaría simplemente nombrarlos, si ustedes me permiten, y mis compañeros de esta directiva bien digo de festejo son Eduardo Pizzoni, Aníbal Nicolasi, Wilson Mata, José Coco Regueiro, Antonio Díaz, Alberto Torterolo, Eduardo Flores y Juan Gang. Esa es la comisión que trabajó seis meses diríamos, para lograr esto que tenemos hoy que es de las fiestas la de mayor número, aunque a ustedes les parezca mentira somos prácticamente más de dos mil personas que creo que en el Uruguay no se ha podido hacer nunca una fiesta con tanta gente y eso lo puede hacer Danubio y además en este lugar además en este lugar que puede albergarnos a todos. En segundo lugar quiero decirle que pensando antes de subir al escenario estaba pensando en nuestro club y decía Panamista Adentro qué atrapante que es Danubio atrapante en el sentido de que uno empieza a ser dirigente porque un amigo lo presentó por primera vez y empezó así y Danubio me fue atrapando tanto me fue atrapando que es parte de mi vida eso es Danubio parte de mi vida porque les puedo decir que tengo de actuación 27 años de dirigente de primera división 4 años de juveniles y algunos años más que no fui directivo pero estuve cerca de la directiva eso y además le puedo agregar y perdonen que tuve la suerte de poder defender esta camiseta que estoy viendo acá que los muchachos la están luciendo esa camiseta con la franja negra en la década de 50 jugué con maravillosos compañeros y jugadores y voy a nombrar a uno solo en lugar de todos uno un jugador grandísimo pero chico de estatura y ese se llama Carlos Romero el chueco Danubio y sintéticamente voy a decirle la situación que hoy está en los años que estamos cumpliendo 75 años es el mejor año en todo sentido deportivamente y la situación económico financiera pero a esto que estoy diciendo que es el mejor año que Danubio está haciendo infraestructura esto daría para hablar muchísimo tiempo pero corto acá y quiero decirles que esta situación de hoy no es de la directiva actual nada más sino que corresponde a todos los directivos anteriores que trabajaron en el año 32 hasta ahora todos esos directivos han colaborado para que Danubio existiera con altos y bajos como es la vida que va subiendo y bajando pero esos directivos de años anteriores es lo que realmente han impulsado y hemos llegado a través de ellos aquí por último y termino realmente hoy estamos estamos muy felices esto es una felicidad para distintas personas la felicidad la pueden interpretar de diferentes maneras para algunos la felicidad es hacer un viaje alrededor del mundo quizás o tener un auto cero kilómetros o estar junto a la familia para mí la felicidad es estar con ustedes como en esta noche y les digo que hoy estoy muy feliz muchas gracias a todos bien el contador Hugo Sebastián y el vicepresidente del Danubio Fútbol Club y desde ya estamos convocando a Alberto Batista que venga que se arrime que sube al escenario es un hombre vinculado a Danubio desde hace más de cuatro décadas actual gerente de la institución pasó por distintos puestos en Danubio tanto a nivel juvenil como a nivel mayor colaborador permanente actual gerente insisto de Danubio y Danubio que es estética y Danubio que es poesía en la cancha a la hora de jugar también lo es fuera de ella cuando Batista toma la pluma y de la creatividad del ingenio inacabable de Alberto Batista surge esto para compartir con ustedes especial silencio les pido vale la pena Alberto Batista lo recibimos así con un aplauso por favor muchas gracias muchas gracias realmente estoy emocionado porque esto es Danubio esto es pueblo y no creo que haya otro club que sea más grande que Danubio 75 años tres cuartos de siglo creciendo desde aquel cuadrito de chiquilines con las camisetas a rayas hasta la franja de hoy conocida en todo el mundo porque ya dejaste de ser un cuadro chico para ser un cuadro grande el cuadro grande que sos hoy ha recorrido tres cuartos de siglo llevado de la mano por gente que lo da todo por vos gente que han ronquecido gritando tus goles y tu nombre hoy en el día de tu cumpleaños no encontré otra cosa que regalarte estos versos que hace años los hice y que relatan parte de tu historia y la de quienes las forjaron porque vos sos la historia que ha rodado detrás de alguna pelota romance de suela rota y de pantalón gastado el que en la cancha dormida del charrúa bajo el pino fue forjando su destino y transitando la vida el de del popular barbilla el del chueco romerito sos recuerdos del chiquito y de bochinche el canilla el de suero de marroche el de forno y el mellizo nombres que el destino quiso se durmieran en tu noche el que guarda en la memoria de un pasado que es etéreo la figura de daverio capelán y el bebé soria el que hace que el cielo vuele junto a Souto y don Felipe ese ayer que se repite con el nombre de Nachele el que conoce la gloria que hace flamear su bandera el que Alcides Olivera le inmortaliza en su historia el que hace años nacía muy junto a los Lázaro con el nombre que le dio su madre Doña María hoy que en todo sos primero porque tu norte es ganar no podemos olvidar la obra del ingeniero tu fama ahora se expande y el mundo te ha conocido resurgiste del olvido para ser un cuadro grande ahora que estoy junto a vos en estos versos en Garzo aquel primero de marzo de 1932 y mientras quedo pensando lo que fuiste y lo que sos viejo Danubio querido por vos sin querer sin querer estoy llorando gracias por ello bueno vamos a seguir recordando vamos a seguir compartiendo nos vamos a seguir emocionando vamos a empezar y a seguir repasando estos 75 años de historia con homenaje a los socios fundadores a los presidentes y a los jugadores a los jugadores que son los últimos campeones del fútbol uruguayo pero también a los presidentes que a lo largo de toda la historia como bien decían recién fueron haciendo una línea de conducta y paradójicamente e increíblemente un club que es el último campeón del fútbol uruguayo que tiene el último campeonato ganado hace muy poquitos días puede llamar a sus socios fundadores a que vengan al escenario así que por eso don Juan Lázaro primero futbolista luego dedicado a la gestión directriz ocupando diversos cargos durante gran parte de la historia de la Niveana le estamos pidiendo otra vez que venga al escenario y también lo iba a hacer don Raúl Mancebo el socio número uno luchador consecuente y esforzado en tiempos difíciles de los campitos y la liga de barrio por un problema de salud no va a poder estar con nosotros pero estamos esperando a don Juan Lázaro nuevamente bueno don Juan que anda por allá que venga nuevamente Arturo del Campo el presidente será el encargado de entregar este testimonio y desde ya empezamos primero por los fundadores después pasando por cada uno de los estratos de la institución el reconocimiento a todos los que han hecho la historia de Danubio de nuevo Juan anda atlético anda fuerte anda bien está para jugar el recuerdo muy especial para don Raúl Mancebo y valga este aplauso para él socio número uno en la actualidad de Danubio Fútbol Club y la entrega por parte de Arturo del Campo de este testimonio de todo Danubio para don Juan Lázaro para Juan como símbolo de lo más querido de nuestra institución para él y simbolizando en él a su mamá a su hermano Miguel a su hermano Apóstol y a todos los niños fundadores y a mi hermana Penca y a la hermana Penca y a la hermana Penca va este obsequio de Danubio a quien por él y gracias a él nosotros nos hemos apasionado detrás de una camiseta con una franja que hoy día forma gran parte de nuestra vida así que en nombre de Danubio Juan muchísimas gracias y ojalá estés muchos años más junto a nosotros solo puedo decir muchas gracias muchas gracias ya le vamos pidiendo a la actual directiva que se acerque porque van a tener que ir entregando varios de los reconocimientos a distintas personales porque afortunadamente en estos 75 años de vida Danubio ha sabido tener notables dirigentes que han permitido el desarrollo evidente y notorio de la institución es el momento entonces de homenajear aquellos presidentes que a lo largo de la historia han estado al mando de la institución bueno arriba los actuales integrantes de la directiva del Danubio Fútbol Club y empezamos el repaso histórico de todos los presidentes que en estos 75 años han conducido a Danubio Miguel Lazzaroff designado como el presidente de la asamblea de niños fundadores presidente además en el periodo 1979-1980 Ángel Gómez primer presidente elegido por el voto de los asociados para el periodo 1939-1940 el recuerdo para Ángel Nicolás y el presidente en el año 1941 Hugo Forno el presidente que más años estuvo en el cargo ejerció desde 1942 a 1959 retornando en el año 1961 Antonio Souto y Juan Delgado presidentes en el año 1960 el doctor Antonio Suárez Ponte presidente en 1962 el señor Julio Llenar presidente desde 1963 a 1968 arquitecto Arquímedes Manta Santoro presidió la institución desde el año 69 y 70 inclusive don Felipe Ruiz presidente entre el 71 y el 72 Nelson Chapezoni presidente de los ejercicios 73-74 1977-1978 el doctor Donato Grieco presidente en el 75-76 en el periodo 89-90 la gran figura del ingeniero Héctor Del Campo presidente de 1981 a 1988 y luego 1991-92 Don Américo García presidente en un pasaje del año 1992 Don Carpentier Salón presidente en 1992 Daniel Carrero presidente en el ejercicio 93-94 Doctor Fernando Novar presidente en el ejercicio 95-2003 el contador Hugo Sebastián y presidente durante una parte del año 2003 y finalmente Arturo Del Campo actual presidente al frente del club desde el año 2004 pues bien con la presencia de los integrantes de la actual directiva de Danubio convocamos para ser debidamente homenajeados al señor Julio Llenar al señor Nelson Chapezoni al doctor Donato Grieco que tenemos entendido no ha podido venir bueno al señor Américo García a Carpentier Salón a Daniel Carrero al doctor Fernando Nodar Hugo Sebastián y por supuesto Arturo Del Campo todos ellos por favor hacerse presente aquí en el escenario momento del homenaje a los presidentes danubianos de la historia reiteramos reiteramos a la directiva actual que se acerca si lo hacemos ágilmente y ya podemos comenzar a ver si está Raúl Mauro el directivo Raúl Mauro va a entregar y recibe el señor Julio Ollenar Mauro está por acá a ver el señor Julio Ollenar bueno vamos vamos con el aplauso en este recuerdo para los presidentes de Danubia a lo largo de la historia no está Ollenar seguimos llamando Mario seguimos convocando el tesorero de Danubia el ingeniero Gastón Muqués y un especial aplauso para recibir nada menos que a don Nelson Chapezoni vale cuánto vale ese abrazo entre Chapezoni y el actual presidente de Danubia Nelson Chapezoni Alfredo Casanavilla para entregar el reconocimiento con ilusión con que amor te lo vienes hermano Danubia hermano esta escuelita que crece y este barrio que merece la alegría de ganar vale el abrazo vale el aplauso vale la emoción vale el testimonio a todos los que forjaron Danubia a lo largo del tiempo Oscar Duque será el encargado ahora de entregar el testimonio al señor Américo García ¿está Duque? eh Duque no lo había visto vamos Duque proceda nomás el aplauso para el señor Américo García otro de los presidentes de Danubia en la historia y seguimos el señor Fernando Carreño va a entregar recibe en nombre de Carpentier Salón Jorge Salón su hijo dirigente también durante mucho tiempo de Danubio Jorge Salón y vale el recuerdo y vale el recuerdo para su papá en este momento Daniel Carrero vení que somos de Danubia bueno viene Daniel Carrero para recibir también su reconocimiento Alberto Taboquián bueno cambiamos el ingeniero el ingeniero Gatón será el encargado de entregar también el testimonio a Daniel Carrero presidente durante un periodo del Danubio Fútbol Club ya le vamos pidiendo al licenciado Daniel Linder que se vaya acercando es momento ahora de Daniel Linder va a entregar y recibirá el doctor Fernando Nodar así que Linder por favor presente en el escenario cambiamos la post Aníbal Rey el aplauso para Fernando Nodar reciente presidente del Danubio Fútbol Club que también recibe su testimonio Washington Silva el Cholo el popular vamos a decir el Cholo porque si no el Cholo le va a entregar al contador Hugo Sebastián vamos Cholo a ver dónde está el Cholo Silva que te pegue el bozarron es tan característico de la tribuna no dio ninguna indicación todavía el Cholo no se atreva a subir el Cholo cambiamos vamos Aníbal vamos Cholo el testimonio también para el contador Hugo Sebastián actual vicepresidente quien presidió durante algunos meses también a la institución danubiana y que desee Sebastián porque a su cargo estará la entrega del testimonio válido por supuesto y merece el aplauso de todos para el actual presidente del Danubio Fútbol Club Arturo del Campo bueno testimonio con un fuerte aplauso reconozcamos la tarea la dedicación honorario gente dedicada por entero a la causa danubiana que ha presidido el club y ha acompañado ha forjado su crecimiento a lo largo del tiempo bueno ahora convocamos a los dirigentes de primera división de todas las épocas que se encuentren presentes para recibir una medalla recordatoria todos ellos fundamentales en estos 75 años de engrandecimiento permanente de la institución así que valga para ellos también el reconocimiento el fuerte aplauso y que todos los integrantes de directivas de primera división de todas las épocas que estén presentes se acerquen al escenario bueno y vale recibámoslo con un aplauso a todos ellos fuerte aplauso para los presidentes que se van y para los directivos de todas las épocas que vienen que han acompañado a todos estos presidentes a lo largo del tiempo allá veo a Héctor del campo y en él vale lógicamente el reconocimiento a todos los dirigentes actuales y a todos los que a lo largo del tiempo en el transcurso de los 75 años han estado han acompañado a Danubio hay que darles tiempo hay muchísima gente muchísima gente se demora un poquito en llegar y algunos los están convenciendo veá veá como lo tironean venga Antonio no se anima no se anima Antonio ¿cómo lo va a venir? lo tienen que arrancar dale la lucha 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 es el premio de cada uno de estar ahí esperándolos ahí están ahí que están bueno fuerte el aplauso bueno por favor le pedimos el aplauso fuerte vale como testimonio para alguien que supo defender y supo poner en lo más alto del podio a Danubio aun cuando no fuera fútbol están copando bueno hay muchas más cosas Mario por ejemplo algo que va a quedar porque lo que se escribe queda esta noche queda el recuerdo los libros quedan para hacer consulta permanente y para mantener viva una tradición es un momento muy especial está el Rata Adalto ahí está el Rata Adalto pasa que él siempre fue tímido siempre fue tímido y le costó y andan por ahí perdidos vení Jeje está Jeje a la guicha ya que lo había visto hoy temprano y se escondió dale está con el hijo vení Jeje en el Rata Adalto el aplauso y el reconocimiento a todos los campeones de Danubio del 88 ahí viene Jeje Alagich integrante de aquel Danubio campeón de la liguicia del 83 cuando Luis Garisto era el entrenador aquí está la pareja de Vaz el canario Carcajada Correa integrante más de una vez de la selección de América como mejor zaguero y el olímpico Héctor Argenti bueno valga el aplauso para ellos hay uno de los más grandes de toda la historia que está por ahí que también tendría que venir que es Don Rubén Sosa el príncipe bueno uno de los más grandes jugadores de la última década Rubén Sosa que venga también a recibir su reconocimiento también ganador de la liguilla del año 83 me dice Camento Correa el sentimiento de todos los veteranos que supieron ponerse la franja en el pecho es acompañar este crecimiento de Danubio está Javier Seoli ahí Eber Moas Rubén el canario Cabrera el caballo Canapri lo voy viendo llegar reitero estaba Rubén Sosa que siempre está en todo lo que tiene que ver con Danubio ahí está están llegando Seoli por aquí están el Araña Beltrán Dardo Pérez bueno vamos con un aplauso bien fuerte fuerte aplauso a todos los campeones es la escuelita Ovaldo liberales un poco Ovaldo que merece la alegría de ganar dale Danubio dale que estamos de fiesta dale Danubio otra vez campeón somos la hinchada que no te abandona y te llevamos en el corazón dale Danubio dale que estamos de fiesta dale Danubio soy de la franja y tu barra te grita dale Danubio dale Danubio dale Danubio dale Danubio campeón vení vení saltar con Danubio vení vení no tenés que seguir porque este año el campeón Nelson Suárez Julio Lemo Richard Rodríguez muchísimos campeones los campeones está la pareja de Vague el pecho Sánchez y el caballo Canavky se animaron se animaron y venían todos juntos Julio Lemo con unos cuantos tiros más pero no los más cuando corría por la punta era imparable bueno se animaron todos y sabrá jugadores para destacar para reconocer siguen subiendo siguen arrimando me dicen que está la gente del Bristol de Mercedes que se vino especialmente desde donde vino Omar Pouso y que están para hacer un presente enseguida terminamos ya con cuando termino con los jugadores vamos a estar con ellos que se arrimen que se arrimen porque vale también de ahí salió Omar Pouso la gente del Bristol de Mercedes bueno las instantáneas que quedarán para la posteridad aquí están los campeones los campeones de la historia de Danubio Néstor Falucho Silva el duraznense Falucho Silva anda por ahí el hombre que le pegaba como pocos a ver Falucho que se arrime también José Rosauro Cabrera también me quedó que estaba Falucho Silva por ahí vamos a yo entiendo que es la fiesta de todos es la fiesta de los hinchas pero para que todos los hinchas la puedan disfrutar vamos a dejar el escenario lo posible reservado para los jugadores que por suerte son muchos los que han festejado con Danubio le pedimos también al Cides Edgar Bovilla que suba que está acá le pedimos que suba también Falucho Canoso Falucho Silva como le pegaba a Falucho Silva cuánta rica historia de Danubio es por acá por favor reiteramos a los hinchas sobre todo que dejen el escenario libre para que se pueda seguir disfrutando de la fiesta yo entiendo que el problema es que si todos quieren estar los jugadores esto se va a congestionar bastante bueno habrá tiempo para fotos para saludos vamos a tratar de que eso sea en forma individual abajo del escenario ¿verdad? unas palabritas si me permiten hace muchos años en esta institución un chiquito nos hizo emocionar nos hizo alegrar y nos hizo yo diría emocionar como en toda familia muchas veces uno se distancia y termina a veces justamente distanciándose de la gente que quiere ese chiquito un buen día viajó y cosas del destino quisieron cosas del destino hicieron que se alejara de su familia yo hoy le quiero decir a Rubén nuevamente bienvenido a casa Rubén este es tu hogar con ilusión de llegar y esta es planita que crece y este barrio que merece la alegría de ganar hoy no hay hoy hay una cosa sola la curva de Maroña yo estuve he vivido la curva de Maroña no, no, no Rubén ni nada yo nací en este club la circunstancia no me conocían como Rubén Sosa no, no existía existía el Peter que acá hay muchos que me decían Peter y quizás los jóvenes no se acuerdan ¿estamos? yo le digo una cosa nomás me invitaron y me sentí de venir a pesar de todo de los gritos de que esto y y he visto gente veterana que le dije ¿se acuerdan del Peter? me dijo ¿cómo jugaba? soy yo le dije pero hoy es Danubio hoy es la curva de Maroña hoy es Jardines y esto se lo ha logrado por muchos jugadores acá han pasado muchísimo y han dejado una marca pero han dejado una marca de una escuela que para mí la escuela de Danubio es una de las mejores ¿está? la escuela de Danubio es la que juega el fútbol ¿estamos? y va a continuar yo el ingeniero para mí el ingeniero yo le firmaba y él ponía el precio ¿está? era como mi viejo el ingeniero era mi viejo acá están los hijos están los nietos para mí era mi viejo ¿está? y lo quise muchísimo cuando yo fui a Danubio me dice te voy a acompañar yo o te voy a mandar gente que te va a cuidar y para mí eso fue lo mejor Danubio es una familia y gracias a la familia va a seguir adelante hay que apoyarla y hay que seguir Danubio es una es una familia que va a triunfar y va a salir va a salir seguir seguir campeones ¿estamos? nada más que eso yo fui uno más y ya está vamos Danubio todavía alejo la fuerza de un ciclón vamos Danubio todavía alejo la fuerza de un ciclón vienen asomando de la curva con su hinchada todos los años jugador de la casa hincha del club y campeón del mundo de la época que podíamos salir campeones del mundo venga por favor una palabra para la gente bueno yo debo agradecer al club Danubio porque cuando yo retorne de Europa tenía 37 años no pensaba no pensaba jugar más y los dirigentes de Danubio me vieron jugar unos partidos amistosos y vinieron a hablarme para que yo integrara el club Danubio y tuve la suerte de estar en Danubio encontrar una familia un recibimiento afectuoso y jugué cinco años más con Danubio fue una de las grandes satisfacciones que yo tuve en mi vida como jugador de fútbol debo agradecerle a Danubio de todo corazón la oportunidad que me ha dado y hay que seguir a Danubio porque Danubio es un club grande a Danubio todavía alejo la fuerza de un ciclón vienen asomando de las curvas con su hinchada a todos corazones amo Danubio todavía dale Danubio otra vez gritan por los cuatro costados las fotos que registran en este momento increíble todos los campeones directivos la historia viva ahora sí vamos a seguir adelante vamos a pedir que todos estos jugadores que no hay tantas satisfacciones vayan dejando el escenario lentamente para poder proseguir con la fiesta muchísimas gracias a todos los aplaudimos en la tribuna les agradecemos hoy un fuerte aplauso para los campeones de todas las épocas del Danubio Fútbol Club y nadie se las toca opa opa aguante la base desde Danubio aguante todo la base vamos vamos Danubio todavía dale con la fuerza de un ciclón vienen asomando de las curvas con su hinchada a todos corazones vamos Danubio todavía con la buena voluntad de todos muchachos despejamos por favor el escenario sigamos despediendo a los campeones de todos los tiempos con un buen aplauso merecido por supuesto cuántas generaciones juntas cuántas generaciones de todos los tiempos y a los muchachos de la hinchada también el agradecimiento por entender lógicamente y permitir que todos podamos seguir viviendo de manera muy especial esta noche cuando en 1982 nos obsequiaron el libro de oro de Danubio escrito por Alcides Olivera jamás pensamos que seríamos los continuadores de su obra tuvimos el honor de ser designados primero para aquel escrito hace 10 años ya denominado una pasión que crece y ahora este que lleva por nombre una marca registrada el agradecimiento por el primero a la directiva que presidía el doctor Fernando Nodar y al presidente Arturo del Campo y sus compañeros de la comisión directiva por el que hoy presentamos Danubio fue creado por un grupo de niños escolares que tuvieron la virtud de no ser egoístas y que el cuadrito fuera de puertas abiertas esta actitud a la poste resultó fundamental para el desarrollo del club en poco tiempo comenzó a sumarse gente creciendo a nivel popular y lógicamente en sus posibilidades los adultos que llegaron les brindaron la madurez que podía faltarles y comenzaron a escribirlo primero en torneos barriales y luego cuando estos les quedaron chicos en la asociación uruguaya de fútbol con este libro pasó algo similar el club tenía un proyecto de libro conmemorativo pero cuando Marcelo Jorge y Luis trajeron su idea el club tuvo el acierto de unirlos y poder brindar hoy un producto excelente en este libro podrán encontrar los primeros 75 años de vida de Danubio con la historia de la institución estadísticas figuras y personajes con más de 180 fotografías repartidas en 168 páginas y como podrán ver con una encuadernación e impresión formidables corresponde decir que seguramente no fueron incluidos todos los protagonistas de los 75 años de la historia de Danubio y si eso sucedió se debió a un error involuntario de quienes realizamos este libro con la mejor disposición y pedimos disculpas a todos aquellos que por una u otra razón no se les destaca en su justa medida para finalizar queremos agradecer a las empresas que oficiaron esta publicación Ricard Barraca Punta de Rieles Coca-Cola Aras Gavroche Organización Salón Orense Deportes Asociación Española Banco Credit Uruguay Vidrería Positos Estancia Las 3A Opticalis Automecánica Sinacori y Estudios Rubén Álvarez le pedimos ahora a Juan Lázaro socio fundador de la institución se acerque acá al escenario y también si se encuentra presente a Juan Carlos Olivera hijo de don Alcides a quien queremos entregarle simbólicamente los primeros libros si está Juan Carlos Olivera por favor que también se presente aquí en el escenario ya vemos a a don Juan también llamamos al escenario a Juan José Regueiro a toda la intendente de nuestra sede social por favor Juan quiero hacerte entrega simbólica de este primer libro que marca los primeros 75 años de vida de Danubio que vos tuviste mucho que ver muchas gracias muchas gracias Danubio muchas gracias Alcides Oliveira muchas gracias Aníbal Rey el historiador que sigue los pasos de Alcides Oliveira un recuerdo enorme para los hermanos Oliveira puntadores de Danubio muchas gracias quiero hacer entrega a Juan Carlos hijo de de Solivera historiador del club quien muchas veces Juan Carlos me ha honrado diciendo que soy un poco la continuación de la obra de su padre así que le quiero hacer entrega también de este libro de los primeros 75 años de vida del club muy pocas palabras cuando se vea el presidente al llegar le dije que el primer recuerdo que me traía esto era cuando empecé a llegar al forro por la entrada donde entraba un morcente de Danubio con mis padres mis tíos y después del segundo tiempo se iba atrás del arco no queda sobre el camino Carraco sino sobre el otro que no sé por qué siempre se tiraba para ese lado y había 6 palabras que me grabaron para siempre el Danubio que no ni no finalmente le quiero entregar a Juan Carlos Coco Regueiro un poco formador de los dirigentes jóvenes de Danubio que nos hicimos en divisiones juveniles pero se lo quiero entregar especialmente porque lo considero un amigo pero que siempre me ha apoyado en esto de ser atrevidamente el historiador de Danubio así que Coco te entrego este libro muchas gracias Arturo convocamos al presidente de Danubio va a recibir una placa que tiene especial significación porque corresponde a gente del interior que vino especialmente que vino hasta la capital para participar de este festejo la gente del Bristol de Mercedes que hace entrega de esta placa al presidente de Danubio gente de Danubio muchísimas gracias por recibirnos simplemente nuestro sentimiento de agradecimiento somos de los pagos de los Matosas de los Forlán de los Pouso y ojalá podamos traer mucho más chiquilines con posibilidades de crecer en esta institución clase A de primera así que el agradecimiento muy profundo por parte nuestra nuestra profunda admiración a este club que sabe hacer las cosas y que es un fiel reflejo de lo que alguna vez podemos llegar a ser nosotros así que muchísimas gracias por recibirnos a festejar la vida es una sucesión de momentos y hay que aprovechar estos momentos así que feliz cumpleaños gente de Danubio para todos mi admiración le debemos muchísimo a su padre porque decir del campo decir Danubio muchísimo le debemos y actualmente además de ese momento espectacular que también es para mucha gente es justo el reconocimiento para la figura del presidente del club Arturo del Campo y seguramente para muchas cosas más que vendrán de las buenas y que Arturo a partir de ahora el presidente de Danubio Fútbol Club para el que pide un aplauso va a dar su mensaje final Muchas gracias ustedes saben que atrás de esa figura mesurada de esa figura criteriosa muchas veces por de más calma en la que me ven en los medios de comunicación en el fondo atrás y abajo mío hay un hincha pasional rabioso de Danubio que ha estado desde la niñez junto a la institución nosotros veníamos con una idea de algo de lo que íbamos a decir teníamos en la cabeza algunas cosas la emoción sinceramente y el hincha y la pasión que uno siente por la franja querida hacen que se haga muy difícil poder hilvanar algo coherente en primer lugar quiero agradecer a las autoridades nacionales a las autoridades departamentales a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol de sus comités de sus tribunales de sus órganos a todos los clubes colegas cuyos dirigentes vinieron hoy a saludarnos al periodismo en general en especial a la empresa Tenfield y a Estadio 1 que gentilmente trabajaron desinteresadamente confeccionando las imágenes que hoy vemos en los monitores también agradecer a las empresas que confían en Danubio y están junto junto al club RICAR Agencia Central Asociación Española Primera de Socorros Mutuos y Montevideo.com punto hoy y por último agradecer la presencia de todos ustedes hinchas simpatizantes y amigos que hoy vienen a estar junto a la institución voy a ser muy breve porque la gente de la Murga está esperando y sinceramente prefiero hablar con el corazón y corto y no extenderme tal vez este aniversario encuentra a la institución en uno de los mejores momentos de su historia Danubio hoy día en el plano deportivo y las últimas victorias de la institución lo consolidan como un equipo fuerte como un equipo que está siempre peleando las primeras posiciones de los campeonatos tanto en primera como en juveniles en infraestructura la institución ha crecido en estos 75 años de manera metódica y paulatina así tenemos una linda sede un estadio últimamente remozado el complejo ingeniero del campo la casita verá cierto donde es el hogar de muchos chicos que llegan del interior y últimamente el predio comprado en la ruta 101 donde ya comenzaron las obras de lo que seguramente será un gran complejo deportivo en la parte institucional encuentra Danubio sólido una institución con convicciones con ideas claras una institución independiente que está clara de su accionar y que tiene claro sus conceptos en juveniles que es el gran futuro de la institución Danubio tiene su verdadero capital año tras año Danubio logra los campeonatos y juveniles año tras año Danubio demuestra que es el verdadero semillero del fútbol uruguayo y en ellos y principalmente en ellos tenemos nosotros los danubianos la seguridad de que si bien tenemos un lindo presente el futuro de esta institución es de gloria y el futuro de esta institución está marcado por la victoria y por los buenos momentos esto ha sido posible por muchas razones pero a lo largo de estos 75 años desde que aquellos niños fundadores con la inocencia y la humildad propia de escolares pusieron la primer semilla hay trabajo de muchísima gente de muchos dirigentes de muchos funcionarios yo hoy quiero acordarme y tengo en la memoria todos ellos hay muchos que hoy día ya no están con nosotros hoy es un día de recuerdos un día de nostalgia es un día para rendir un lindo homenaje a todos aquellos que hoy no están presentes con nosotros pero si lo están espiritualmente y pido un fuerte aplauso para todos aquellos que no nos acompañan pero que están presentes en el espíritu danubiano por último vuelvo a decir agradezco su presencia es un gran día este para la institución estoy Osvaldito querido hoy tenemos entre nosotros yo diría que todas las caras de lo que es danubio danubio es uno solo y acá estamos todos presentes tengo que ser breve porque me lo pido la gente y yo creo que los discursos deben ser breves y simplemente decirnos lo que siente a todos ustedes muchas gracias me quiero ir diciendo solamente una frase muchas gracias a todos los que hicieron posible este danubio y la frase yo diría de guerra nuestra vamos danubio todavía vamos danubio todavía salen con la fuerza yo diría para ganar el dinero vamos danubio campeón otra vez ya van a ver a ganar yo campeón otra vez que pasó que pasó Bien, buenas noches, un honor para Sartantes con patentes, me voy a sacar el gorro, un honor para nosotros estar acá, en esta gran institución. En nombre mío, en nombre de todos los compañeros, muy personal porque pude compartir muchísimas cosas, muchísimas experiencias con su familia. Quisiera dedicar esta actuación en el día de hoy especialmente a la familia Lázaro. Muchas gracias. Aquí están, sorprendiendo al destino en la noche más bella, esta es mi ilusión, su fascinación de carnaval. De la mano de Cachela, director rey delirante, con amor, director, aquí está su morga una vez más. Una Ramona más, sirva otra vuelta llena de estrellas. Otro conejo en la galera, cósmica musa carnavalera. La nave ya partió, volando en la canción, que no olvidó su gente. Eterno trajilar, cual saludo cordial, de nuevo está presente. Por fin se abrió el telón, revienta el alma, prosigue el viaje. Cambia la foto del rodaje, nuevas escenas, otro paisaje. Sonido de ciudad, silueta de su andar, asaltan de repente. La espera terminó, santuario de tablón, imágenes de siempre. Cometillo, arrabal, murga, recordando una esquina en la guada. En cambio en la ciudad, suda, su música. De querusa un botón, puma, relojeando una tranza en la aduana. Sin parar la ciudad, muda, su música. El lucha mucho ancestral, y se poneando bar, poetas y meretrices. Trilla un tacho, cuida coches embriagados, mosqueando el cabaret. Esa, que está clareando y nos vamos. Amanece, y la noche ya es historia. En la feria de los pregones, cuida la esencia. Hoy se juega hoy, buscando la moneda. Todos corren, cada uno con su rock and roll. Allá en la unión, se levantan las cortinas. Un caballo tira el carro, ladran las bocinas. Una vieja en la ventana, en estampa gardeliana. Todo eso representa... Murga, un patrón de presión. Una, la gotera rozando la cama. De esta delusión, murga, es mi música. Respiran la plaza, en la calle, en la esquina del alma. En el fondo del club. Asalto y emboscada, van tramando otra coartada. Que alucine a la barriada, que distraiga su dolor. Cuál la lavañadera, los abrazos del tablador. Y los besos que han robado. Cuál botín del carnaval. Se abre los cerros con la canción. Cuál aloja el tramo del corazón. Fin del maleficio. Con la aparición de una luz, un tiempo que llevará a saltar. La imaginación. Todo es ilusión. Al regresar su amor. Otro tiempo abrió. Una vieja prisión. Hoy es la función. Es carnaval. Buenas noches, amigas. Gente de Danubio. Muchas felicidades para todos ustedes. A la galera. Para este gran cuadro. Para esta gran escuela de fútbol. Muchas felicidades en nombre de Bafo. Causa. Arriba con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Vamos arriba. ¿Qué pasó? Estamos cansados. Arriba. Vamos todos a cantar por Danubio. Arriba. Eso. ¡Vamos! Que nos compras feliz. Que nos compras feliz. Que nos compras feliz. Parabéns a vosotros, esta data querida, muchas felicidades, muchos años de vida. Parabéns a vosotros, esta data querida, muchas gracias. Todo mundo, todo mundo, gente, conheci uma menina que veio do sul, vai dançar no chan, a dançar no chan, a dançar no chan, eu em cima, eu embaixo, na dança do chan, e uma garrafinha, de uma galadinha, agora a geração vai mostrar pra vocês, a dança do bumbum que pegou de uma vez. Bota a mão no joelho, dão uma fachadinha, vai mexer com o gostoso, balançando a fundinha, botar a mão no joelho, dão uma fachadinha, vai mexer com o gostoso, balançando a fundinha, agora mete. Mexe, mexe, pra um lado, mexe, mexe pro outro, vai mexendo embaixo, vai mexendo, mexe pro outro, vai mexendo embaixo. ¡Suscríbete al canal! 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 de fiesta. Dale Danubio, otra vez campeón. Soy de la franja y tu barra te grita. Danubio, dale Danubio, dale Danubio, dale Danubio campeón. Vení, vení. Se aguantó, se aguantó, se aguantó. Bueno, con el fondo de la hinchada vamos a convocar a la directiva actual, al presidente Arturo del Campo, a Juancito Lazaroff, que lo hemos hecho viajar bastante esta noche entre subidas y bajadas del escenario. A ver, por favor, la directiva actual, Arturo, vamos a proceder a cortar la torta. Juancito Lazaroff estaba por ahí cerca, a ver si se puede ir acercando. La directiva actual, Juan Lazaroff. No afloja ni abajo del agua. Bueno, se va a venir el corte de la torta, eh. Se va a venir el corte de la torta. Y la barra de la bandera salió. Dale Danubio, dale que estamos de fiesta. Dale Danubio, otra vez campeón. Somos la hinchada que no te abandona y te llevamos en el corazón. Dale Danubio, dale que estamos de fiesta. Dale Danubio, otra vez campeón. Soy de la franca y tu barra te grita. Dale Danubio, dale Danubio. Procedemos. Dale Danubio, dale Danubio campeón. Vení, vení. Salta con Danubio. Vení, vení. No tenés que seguir. Porque este año salimos campeones. Corresponde, me parece, que un paso adelante del actual presidente. Y por qué no, que don Juan lo acompañe. Arturo del Campo y Juan Lazzaroff, unidos el origen y la actualidad de Danubio para proceder al corte de esta enorme torta que celebra el 75 aniversario de Danubio. Arturo, vamos arriba Arturo, vamos Juan. Vamos Danubio todavía, alejo la fuerza de un ciclón. Vienen asomando de la curva, con su cara a todo corazón. Vamos Danubio todavía, dale Danubio otra vez. ¡Hola! ¡Hola! Y están por los cuatro costados, que celebra el nubio y su baile. Opa, 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 la nubio tiene copa y nadie se la toca. Opa, 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 la nubio tiene copa y nadie se la toca. Opa, 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 la nubio tiene copa y nadie se la toca. Opa, 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 opa. Vamos Danubio todavía, dale con la fuerza de un ciclón. Vienen asomando de la curva, con su cara a todo corazón. Vamos Danubio todavía, dale Danubio otra vez. Grita por los cuatro costados, que celebra el nubio y su baile. Opa, 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 la nubio tiene copa y nadie se la toca. Opa, 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 la nubio tiene copa y nadie se la toca.